La Bóvera Tzingareta Que calabarde de montañe E que portaba na ganice Dago no gente co castañe E portacole de pescine E de tomate a nole e noce Ciamagliavano i balanze Allorre de la natura E nasce una lesa patria E la Bóvera mangiadora Allorre de la natura Allorre de la natura Allorre de la natura Amén. 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 Amén.